... Esto se puede hacer acá y en cualquier parte del mundo, sí. Solamente si hay voluntad, si hay amor, si hay cariño. Y si vemos las obras que se hacen a través de lo que yo también colaboro. Nosotros pasaremos, las obras quedarán. Y cuando los miedos, los hijos, los jóvenes que ayudan justamente a esta hermosa institución de jubilado y presionado. Y dirán, esto lo hizo mi abuelo, lo hizo mi abuela. Como tantas instituciones de aquí en este pueblo. Yo creo que justamente la historia es la única que realmente nos va a agradecer en el momento oportuno. Es decirle gracias a ustedes por esa alegría, por esa esperanza. Por ese peregrinamiento de todos estos días para preparar todo esto. Y que esto nos lleve a decirnos también a quienes somos jóvenes. Y a los más jóvenes todavía, que no hay que tirar los remos, sino que hay que remar contra la corriente. Nada te lo regalan, nada. Y el que te lo regala siempre te tiene lo que es bueno querer, quizás nunca da. Que es la persona, la dignidad y lo que significa el ser en este mundo. Secretaria, ¿cómo estamos con la fiesta? Bien, un poco ahí nervioso porque para que todo salga bien. Así que, pero bien, ya están todos sentados, ya están allí. Así que para nosotros, una felicidad. Bueno, excelente concurrencia. La verdad no esperábamos tanto. Pero, o sea, que es una alegría para nosotros que estén aquí y recibirlos. Verdaderamente. Juntaron el día del jubilado también la celebración de la primavera y todo lo que genera la primavera. Claro, la celebración de la primavera y de los jóvenes jubilados que reciben también la primavera. Bueno, presidente, para esta ocasión un plato fuerte, costillar, ¿eh? Sí, hay costillar a la estaca y después hay chorizo, ¿no es cierto?, morcilla. Bueno, y los demás menús que vienen. Para mí es un orgullo juntar a toda esta gente porque nos cuesta mucho terminar la obra que estamos realizando. Y bueno. ¿Y qué porcentaje va? ¿Cómo va esa obra? Y recuérdenos bien lo que es. Y es un salón de 10 metros por 10 metros cuadrados. Estamos en las paredes en 2 metros 60. Nos está faltando un metro para terminar y para después hacer el plato fuerte que es el techado, ¿no es cierto? Pero va muy bien. Hay mucha cooperación de toda la gente, los comercios, de gente que ayuda, que no son comerciantes, pero que ponen su granito de arena. El señor intendente también ayuda, por favor. Si no fuera por él, nos ayuda muchísimo. ¿Cómo están de socios, afiliados, del número? Y no tenemos mucho, tenemos 100. Tendrían que sumarse. Y sí, tendrían que sumarse, pero bueno, allí estamos. Hay mucha más gente para sumarse, pero bueno, no todo el mundo es socio del centro. Digo, nosotros ya tenemos los perfiles que los fueron donando, fuimos comprando. Tenemos, nos faltan 200 ladrillos bloques nada más para terminar a llegar al techo. Y bueno, después ya te digo, falta el plato fuerte que sería la chapa. Pero lo vamos a lograr. Con fe, no pierdo la fe, ¿no es cierto? Pero es mucho sacrificio. Es sacrificio para gente grande, ¿no es cierto? No todo tan disponible para hacer cosas. Se ve la temporada donde uno se presta para salir. ¿Hay más actividades programadas por delante? ¿Hay algo pensado? Y bueno, allí estamos, medio lento con todas las cosas, porque somos pocos los que se suman a ayudarnos. Pero bueno, vamos, como va saliendo, vamos haciendo, con muchas ganas. ¿Y de actividades el centro cuenta con muchas actividades para los...? Cuenta con algunas actividades. Tenemos tres o cuatro actividades sociales, tenemos también gente profesionales. Claro, profesionales que vienen, especialistas que vienen a atender a los pacientes. Bueno, pero allí estamos, queremos hacer más.